... Increíble, muy bueno lo que está llegando aquí. Lonjas del Barona, nací en el barrio Barona en el año 2001. Con un cuadro de gramilla a cargo de Soledad Barca Sel. Y ahí están los diferentes integrantes. Y ya en minutos estaremos con el sonido de las cuerdas de las lonjas para compartirlo a través de Canal 7. Y además con la producción de tres iris y demás contenidos. Les recordamos WhatsApp 019-670-153. WhatsApp 019-670-153. Y aquí están las lonjas del Barona. Y usted lo vive por Canal 7 en producción de demás contenidos y tres iris. Ya llegan las lonjas y vamos a quedar con el sonido ambiente para disfrutar. Aquí, vamos con el sonido para disfrutar a pleno todo lo que tiene que ver a lonjas del Barona de Durazno. ¡Aplausos! 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 El aplauso para lonjas del Barona, muy bueno. Realmente, como recién lo comentábamos, increíble lo que tiene que ver a la presentación del vestuario, la escenografía. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!